¡Uh! ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué? ¿Cómo va la vaina? Bien, ¿no? ¿O no? Este año 2023 aquí empezamos con fuerza, a ver qué pasa. Mira, cómo no, la polémica, la polémica, ¿eh? De García Gallardo en Castilla-La Mancha con la lucha contra el aborto, que no es así, que es la lucha por... Es lucha pro vida, sería lo correcto, calificarlo por lucha pro vida. Aquí está este señor, que es que... ¡Qué vergüenza de tío, loco! ¡Qué vergüenza de tío, loco! Es que de verdad que dan asco. En este vídeo aquí, ¿no? Esto no vale para nada, vale para quitarle la careta a todos estos tipos aquí, que son unos bastardos, toda la gente esta del PP, el Jano García, el carapinga este, como se llama este, este carapinga loco, se puso a insultar aquí a Ana Rosa Quintana, diciendo unas estupideces que no tienen ni por dónde cogerla, y estos están todos nerviosos porque se les cae la careta a todos ellos, con cada movimiento que hace Vox, se les cae la careta, se les cae la careta. Repasito de Rocío Monasterio aquí, al señor este que se puso a insultar a García Gallardo por la cara, por la cara, ¿eh? Cuando le llegó el cheque aquí del PP, es que son vergonzosos, ¿eh? Son vergonzosos, tío. Desde luego que no lo entiendo, tío. Yo a este tío ya, que es que ni le veo los vídeos, lo puse ahora porque iba a hablar de este tema, y me digo, a ver qué dijo el papahuevo este sobre el tema, efectivamente, no fallé, no fallé, dijo lo que me esperaba que dijera, que Vox son lo peor, son el infierno en la tierra, es que eso es decir que se metió una mentira aquí, porque Vox nunca dijo que había que obligar a las mujeres a hacer nada, y este lo dijo aquí en este vídeo, es que yo no sé cómo a este tío todavía lo... Bueno, es el mismo motivo que sigue en este tío, es el mismo motivo por el que hay gente que todavía vota al PP, y al PSOE, es el mismo motivo, loco, porque son unos colgados de la cabeza, no saben ni a dónde van, mano. Y claro, a este tío, este tío ya no lo sigo, ya no lo sigo, no quiero ver nada de este tío, porque es que es repugnante, repugnante, pero me sorprendió mucho ver el vídeo de esta mujer, que la empecé a seguir, porque es increíble como habla, es espectacular, pone la cámara, empieza a palicar ahí, pum, 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 sin cortar ni nada, es espectacular, y mete caña aquí a todo el mundo, pero también fue por los mismos derroteros que esta gente, que el señor este de Pepero, que el señor este Pepero, atención, lo que está haciendo la oposición, porque es darle alimento ahora mismo a estas burracas, a estas pirañas, para seguir haciendo proselitismo, porque es que esto no es quitarse una espinilla, esto no es una operación de cirugía estética, esto es algo bastante más serio, pero me parece fatal lo que está haciendo la oposición, porque es darle alimento. Me parece fatal lo que está haciendo la oposición, aquí lo camufla con, todos sabemos quién lo hizo, que es Vox, no la oposición, pero ella lo adorna con eso, pero... Ahora mismo a estas burracas, a estas pirañas, para seguir haciendo proselitismo de su basura de perspectiva de género. En fin, y otra cosa que quiero comentar... O sea, que lo que hizo Vox le parece mal, porque es darle alimento a las burracas de la izquierda para tal. ¿A las burracas de la izquierda? ¿Y a estas burracas de la derecha? ¿De la supuesta derecha? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que vamos a tener que ir por el mundo sin hacer nada, porque estos tíos dicen, no, es que le das alas al socialismo, es que le das alas al socialismo, es que le das alas al socialismo. Entonces no hacemos nada, ¿no? Esta mujer que es lo más valiente que hay en internet, viene a soltar esto aquí. Yo es que me quedé a cuadro, digo, entonces, nos callamos aquí, porque la prensa socialista va a ser un mundo de todo esto. Claro que lo va a ser, claro que lo sabemos que lo va a ser. Desde el primer momento que Vox apareció, están haciéndolo, y no han podido pararlo. Hay que seguir por el mismo camino, hay que seguir enfrentándolo, hay que seguir dándole a la batalla de cultura, como hace ella, como hace ella. Aquí mira, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias te bloqueó, porque ya ha tenido una polémica terrible con Pablo Iglesias. Me encanta que sepas que existo, no tengo intención de callarme. Claro, ese es el camino. Como Vox, no tiene intención de callarse, porque unas burracas como esta, como esta, digan pamplinas sin sentido, pamplinas sin... que no hay por dónde cogerlas, las tonterías que dicen. No hay por dónde cogerlas. La verdad que es que yo alucino, tío. Jiménez Los Santos, yo no he visto a ningún otro comunicador que le haya metido las hostias al Partido Popular que le ha metido Jiménez Los Santos. Pero por lo visto, este señor ahora mismo es el diablo, porque ha tratado de forma crítica la mierda de Vox en Castilla y... Ha tratado de forma crítica la mierda de Vox. Esto, esto es una forma crítica, mira. Atención a la forma crítica. ...a cantar una jota sin su piel. Jiménez Los Santos no puede hablar así. Escuchen. Escuchen. No puede hablar así de Juan García Gallardo. Me da igual lo que haya hecho Juan García Gallardo. No puede hablar así. Escucha, escucha. Llega un momento en que Ana Rosa le dice, oiga, no me dé clases a mí, que he tenido tres hijos. ¿Tiene usted? Esa es la crítica maravillosa que dice este... Es que son... Es que son de lo que no hay. Es que son de lo que no hay. Le falta cantar una jota sin su piel. Y alguien que pone la tripa por delante, mal asunto. Alguien que pone la tripa por delante, mal asunto, porque lo dice aquí el cara de galleta este. El caraculo este. Dice eso y ya está. Si tú no sabes, ni eres mujer, ni tienes hijos, ni tienes... Ni eres mujer, ni eres... Ni tienes hijos, ni... Y que... Pero... De verdad. ¿A quién... A quién coño le puede... Estos argumentos que está dando este señor? ¿Le puede... Dar razón a este tío? Una familia. No tienes nada más que vanidad y presunción. Y te crees la... No sé, la mamá de Tarzán porque sales en la tele. No puede hablar así. Claro que no puede hablar así. Claro que no. Estoy totalmente de acuerdo aquí con... Con Bertrand. Aunque... Aquí en este vídeo él decía que... Como es que Vox va... Es que... Es que... Es un poco chocante que Vox después vaya allí con... Rocío Monasterio a hablar allí con este tío, loco. Porque es que este tío es... O sea, un enemigo de Vox al nivel del PSOE o de Podemos. O sea, que solo queda Vox. Eso está claro, tío. Está claro que solo queda Vox. Solo queda Vox. Atención aquí. Coge esto. Coge esta movida y dice... No, a ver. Bueno, claro. Es que esto básicamente es sadismo contra las mujeres. Nosotros quieren coaccionar. Esto quieren tal. Y se monta tremendo follón por una auténtica subnormalidad. Se monta tremendo follón por una subnormalidad, según tú. Que hace que se le caiga la careta a peperos uno tras otro. Y... Y... Y vamos. En las elecciones vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa. Porque es que el PP se le está viendo el reo. Se le está viendo el reo de que el PSOE 2.0. Y todos ustedes están nerviosos. Todos los que cobran del PP, todos los que tienen afinidad al PP, están nerviosos. Porque están viendo como se les cae la careta a esos tíos. Porque es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Que no va a ningún lado. Y esto básicamente lo que llevamos bebiendo... Otra vez. Y... Y... O sea, como... Como... Como el PP le tiene miedo a la prensa de la izquierda. Como el PP le tiene miedo a que le llamen falla. Los demás tenemos que tener miedo igual. Y callarnos la boca. Y venga, venga, hombre. Eso ya se acabó, hombre. Eso ya se acabó. Ese es el miedo que tiene la gente del PP y la gente de la izquierda. Ese... Que para mí el PP también es izquierda. Y la gente... Y esta gente que sigue al PP demuestra que es de izquierda. Lo demuestra. Día tras día. Y eso es lo que los tiene nerviosos. Porque están viendo que hay alguien que ya empieza a hacerles cara. Empieza a hacerles cara. Cosa que no ha hecho el PP nunca. Y estamos donde estamos por culpa del PP. Por supuesto que estamos donde estamos por culpa del PP. Que nunca ha dado esta batalla. Y ahora se ponen nerviosos porque hay uno que sí está dando la batalla. Y merece. Merece estar por encima del PP. Porque el PP es otro PSOE. Así que... Cuando España se dé cuenta de que el PP es otro PSOE... Solo quedará Vox. Y entonces es cuando España podrá remontar. Mientras tanto... A llorar al río, hombre. Que es que es increíble. Si ustedes son cobardes... Oiga, lo siento por ustedes. A llorar. A llorar. Y Rocio Monastería aquí. Pues claro. Le plantó el machango aquí a este hombre. Dios Monarle en la Comunidad de Madrid. Que vino aquí a... No, porque no le aceptaron los presupuestos a Ayuso y tal. Y cual. A llorar el tipo este. Los presupuestos a Ayuso. Los presupuestos a Ayuso. Que es que... Otra que es más... Más socialista que los socialistas, tío. Venga, hombre. Caretas cayendo una tras la otra, ¿eh? Así que... Venga. A costarse. Que todavía queda mucho, ¿eh? No, porque... Venga. No, porque muchísimas personas.